Toda mi vida Soñaba poder encontrarte Y entre tus brazos Suave y despacio entregarme Mi noche la iluminó A la luz de tu amor A tu lado me siento ser yo Tu corazón Es el hogar de mis sueños Donde me pierdo y me encuentro Es mi refugio de amor Tu corazón Es donde yo vivo y muero Me hace sentir tan completo Y inflamos al mismo latir Corazón Es en la luz de tus ojos Que llego a encontrar mi paz Solo a tu lado No existe No existe ni tiempo ni espacio Por donde quiera que estés Contigo estaré Te he buscado por cada rincón Tu corazón Tu corazón Es donde yo vivo y muero Me hace sentir tan completo Y vibramos al mismo latir Corazón 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 No me dejes solo No, no, no Por donde quiera que estés Por donde quiera que estés Contigo estaré No me dejes solo Corazón Corazón No me dejes solo No, no, no Yo te he buscado en cada rincón Te quiero Corazón Corazón No me dejes solo No, no, no Eres la luz de mis ojos Corazón Corazón Yo te adoro Corazón Corazón No me dejes solo No, no, no Ay, no te vayas Nunca más Quédate un poco más Corazón Corazón Hey Quédate conmigo Corazón Corazón Hey Quédate conmigo Eso Qué rico Corazón Corazón Nene Bala Conmigo Corazón Corazón Siempre estaré a tu lado Mi reina Corazón Corazón Eres tu inspiración Contigo Vale Ahora tú serás mi hogar Refugio de mi amor Tu corazón Es el hogar de mis sueños Donde me siento y me encuentro Es mi refugio de amor Corazón Corazón Mi corazón 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 Gracias por ver el video.